Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Excelentísimo señor Presidente de la República, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, Señora Primera Dama de la Nación, Maribel Díaz de Vizcarra, Señor Presidente del Poder Legislativo, Pedro Laechea Álvarez Calderón, Señores Congresistas, Señor Presidente del Poder Judicial, Señores Ministros y Ministras de Estado, Señor Alcalde de la Ciudad de Lima, Jorge Muñoz Huelz, Señor Nuncio Apostólico, Nicolás Gerasoli, Señores Embajadores y Embajadoras, Excelentísimos señores Obispos Concelebrantes, Señores Miembros del Cabildo Catedralicio, Distinguidas Autoridades Civiles, Políticas, Militares y Policiales, Hermanos y Hermanas, todos. A dos años del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional, hoy nos reunimos para celebrarla ya, recordando a los hombres y mujeres que la forjaron, dándoles gracias y alabando a Dios por habernos ayudado a lograr un paso crucial de nuestra libertad. Hoy resulta indispensable hacer un llamado a todos los peruanos para que juntos nos dispongamos a convertir nuestra libertad en más responsable, madura y socialmente eficaz. En el texto leído, el profeta Isaías recordaba la liberación en la época de los reyes del Antiguo Testamento. Se comparaba con una luz grande que surge en medio de un camino de sombras, una luz que es también una inmensa alegría similar a la cosecha abundante. En la Biblia, Dios avivaba la esperanza de su pueblo y cada vez que quería intervenir decisivamente en su historia, generaba un niño. Llamado a gobernar con sabiduría, justicia y paz para su pueblo. Así también fue y es para la humanidad Jesús de Nazaret. La paz no era, ni es pues, una situación estática, sino que comenzando por la inspiración divina al Rey, suscita un dinamismo sabio y pacificador que se genera día a día poniendo en práctica la justicia y el derecho. Además, se concreten soluciones eficaces, capaces de mejorar las situaciones complicadas e injustas para lograr una paz sostenible y sin límites. Isaías nos invita a mirar nuestra historia, porque también nuestro pueblo ha visto la luz en medio de muchos momentos oscuros. Aunque a veces tardaba, la luz comenzaba a vislumbrarse como al final de un túnel. ¿No fue así acaso cuando durante y después de siglos de coloniaje y opresión, los peruanos logramos afirmar la independencia que hoy celebramos? ¿Y en el presente cercano no fue así cuando después de tantas equivocaciones un pequeño e inteligente grupo de peruanos logró iniciar la derrota del terrorismo sin disparar un solo tiro? ¿No fue así también cuando todos logramos recuperar la democracia, hoy tan necesitada de fortalecerse? ¿No es también así ahora cuando la corrupción nos invade, jóvenes ciudadanos de nuestro pueblo muestran su indignación saliendo a las calles para que se descubra la verdad a través de investigaciones imparciales? ¿No es también así cuando ante el maltrato y el abuso nuestro pueblo expresa masivamente su indignación en la defensa de todas las vidas y la vida de todos y de todas? ¿Acaso no es así también cuando ocurre un desastre y todos nos unimos para ayudar? ¿Y no es así cuando nuestros deportistas se desviven por darnos alegrías hoy en los Juegos Panamericanos y hace poco como subcampeones de América? Pero hoy en nuestro país, vive todavía tiempos de oscuridad que derivan de una corrupción que llega a las más altas autoridades y grupos de la dirigencia nacional. Por eso el Papa Francisco preguntaba, ¿qué le pasa a Perú que cada uno que deja a la presidencia lo mete en preso? Hoy no podemos celebrar sin preguntarnos todos hondamente, ¿qué pasa con la dirigencia nacional y con los grupos implicados? ¿Y qué nos pasa a los peruanos que los elegimos y nos dejamos guiar por ellos? Esta situación ha alimentado una desconfianza en las instituciones que van a aumento, incluidas nuestras iglesias. Mientras, el interés particular crece sin parar burlando el bien común. Por eso se nos hace difícil ver una luz. Y por eso también estamos desafiados a convertir esta crítica situación en una ventana de oportunidad. Resulta indispensable que todos nuestros actuales líderes tengan y tengamos la capacidad de poner al Perú por encima de nuestros propios intereses, incluso legítimos. Y nuestra sociedad civil y sin duda la Iglesia está llamada a mantenerse firme frente a quienes se resisten ante lo que es una demanda abrumadora de la patria. Nuestra Iglesia no es ajena a esta realidad. Los dos siglos que han pasado muestran que nuestros mejores momentos han venido no de una fe ciega, sino de una fe lúcida, reflexiva, consciente y responsable. Ella nos permite renacer y volver a la condición más íntima de nuestro ser para recapacitar y mejorar. Ahora, en una coyuntura que acumula una historia de larga duración es más propicio afrontar nuestros grandes problemas volviendo a ser como niños renaciendo, recapacitando, acogiendo el espíritu del amor y de la justicia, reflexionando y actuando a favor de nuestro pueblo. Nos conviene dialogar con el espíritu que brota del sentir popular. Quienes lo hicieron en el pasado aprendieron que para comprender la anchura y hondura de cada coyuntura se requería de la apertura de espíritu mucho mayor capaz de abarcar la inmensidad de detalles que están en juego. Porque cuanto más compleja es una situación mayor anchura y profundidad de espíritu es necesaria. Ninguna ideología ni teoría son suficientes se necesita renovar la fe. Dice el Papa Francisco una fe que no nos pone en crisis es una fe en crisis. Una fe que no nos hace crecer es una fe que debe crecer. Una fe que no nos interroga es una fe sobre la cual debemos preguntarnos. Una fe que no nos anima es una fe que debe ser animada. Una fe que no nos conmueve es una fe que debe ser sacudida. La fe le dio a nuestro pueblo la capacidad de soportar y esperar y hoy nos puede dar la capacidad de recuperar la sensibilidad, reflexionar, imaginar y crear. Esta fe es capaz de contribuir a generar un amplio proceso de conversión personal y social suscitando reformas audaces profundamente innovadoras como decía el gran Papa Paulo VI. Ese es el espíritu que también animó a la mayoría de nuestros héroes con gestos de amor martirial que quedaron para que la patria no muriera. De Micaela Bastidas a Tupac Amaru de José Olaya a María Parado de Bellido y luego de Miguel Grau y Francisco Boloñesi a Andrés Avelino Cáceres. Encontramos anchura de espíritu, fortaleza de fe, generosidad sin límites y honestidad toda prueba. Nuestra nación, aún en formación, clama por esa urgencia de decir nosotros, como insistió Gonzalo Portocarrelo apenas fallecido. Y esa urgencia conlleva un inmenso proceso de amor, de solidaridad, de comprensión, de aprecio, de valoración y aliento mutuos. Esa es la actitud que hoy nuestro pueblo reclama de todas sus autoridades políticas, sociales, militares y también eclesiales. Es una demanda auténtica y legítima que como tal tenemos el deber de asumir. En el Evangelio que hemos leído, María se levantó y estando encinta no se quedó quieta en la cama, sino que fue deprisa a ayudar a Isabel en su embarazo tardío. Percibe el problema de Isabel anciana y estéril y ahora encinta y fecunda y corre por el camino más peligroso de la montaña hacia Judea. Lo hace porque cree en el Dios que afronta las cosas imposibles. Se trata de un encuentro sencillo pero profundo en que ambas mujeres se proclaman mutuamente la bendición. Es un diálogo alentador porque en ellas se ha engendrado la esperanza de su pueblo y en ellas las bendiciones ayudan a reconocer que Dios se fija en su humillación y actúa con justicia desde los pequeños. Bendición significa decir bien y decir bien en Dios es hacer bien de modo que somos constitutivamente todo ser humano y todo peruano un bien un don y una alegría una dicha es decir una bendición. para crearnos Dios dijo bien de nosotros nos creó a su imagen de amor para que nos asemejáramos a él amando por ello somos palabra poesía recitada por Dios gratuitamente para expresar el amor a los demás no para despreciar. La sencillez de aquel encuentro nos recuerda cuál es el corazón de nuestro catolicismo el catolicismo o es sencillo y solidario o no es catolicismo decía el profeta Miqueas lo que Yahvé quiere de ti es solamente que defiendas el derecho que ames la lealtad y camines humildemente con tu Dios por eso en un país en el que nos hemos habitado a la desigualdad a las discriminaciones y desprecios los creyentes estamos llamados a apreciar y decir bien a restaurar y generar vínculos lazos de amistad sincera personales y sociales reconozcamos el valor que tiene cada cultura y cada pueblo el Papa Francisco nos ha llamado especialmente a reconocer y alentar a los pueblos originarios amazónicos ante la voracidad que destruye su hábitat natural y cuyo sínodo está por realizarse en Roma en octubre próximo tenía razón el amauta Julio Kotler cuando dijo el gran problema del Perú es la falta de experiencias compartidas porque compartir mutuamente nuestros aprecios nos educará sin segmentación y nos permitirá idear cómo vivir establemente las relaciones humanas y ello nos permitirá construir una paz social duradera siendo un Perú tan diverso y desigual es indispensable construir unidos una visión compartida ello convoca a dejar de lado los intereses particulares y priorizar el bien común así podremos poner límites a los poderes sin control la iglesia existe para anunciar esta buena noticia la alegría del evangelio de Jesús y con ella ayudar a sacarnos de los estancamientos humanos sociales e incluso pastorales que nos distancian y desprecian a nuestro pueblo seguir el proyecto de reforma por una iglesia en salida a las periferias existenciales propuesto por el Papa Francisco fiel al concilio Vaticano II es el desafío que nos propone también la iglesia en nuestra ciudad de Lima para servir al Perú como pastor responsable del arquidiócesis de Lima quiero invitarlos a realizar juntos ese sueño de una iglesia de todos y de todas para todos y para todas particularmente para los más vulnerables de nuestra patria necesitamos construir una nación que reconozca su valor y dignidad queridos hermanos y hermanas hoy que celebramos el aniversario patrio recordemos el sentido que dio José de la Torre Ugarte a la última frase del himno nacional renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob alude allí José de la Torre Ugarte al relato del génesis en que Jacob vivía contrariado con su hermano este lo perseguía y lo maltrataba Jacob vivía en el miedo como miedo sentimos los peruanos que desconfiamos unos de otros sin conocernos ni comprendernos sin apreciar la riqueza de los distintos a nuestro círculo e incluso sin entendernos a nosotros mismos como reflejo de esta tensión Jacob estando solo pelea denodadamente con un personaje misterioso que representa todos sus miedos al final Jacob gana la pelea y le grita a aquel bendíceme lo que obtiene es la revelación pacífica serena y alentadora de un Dios que lo bendice en ese momento y alienta a retomar la promesa hecha a Abraham de que Dios está para bendecir y no para generar nunca más miedo en nadie quizás por eso los peruanos siempre pedimos bendición contrariados pedimos quizás algo más que un barniz para nuestras caídas pedimos ser amados y que se diga bien de nosotros para poder renacer para que adquiramos la fuerza que nos inspire y aliente a resolver nuestros problemas llenos del amor gratuito de un Dios que nos hizo y nos hace libres a ese Dios que nos bendice porque se deja vencer por nosotros en la cruz de Jesús le agradecemos que no se haya bajado de ella para acabarnos y que se haya quedado allí aceptando la muerte para darnos su perdón entregarnos su espíritu y abrirnos a la esperanza resucitando queridos hermanos y hermanas creyentes no creyentes y creyentes en otros creos con el debido respeto los invito a que renovemos el gran juramento en los valores que fundaron nuestra patria y que pueden ayudarnos a convivir con compresión y firmeza como hermanos y como hermanas muy felices fiestas patrias a todos y a todas se ponen se ponen de pie podemos decir padre Vito que renovemos nuestra fe en el Dios de Jacob el Dios que nos ama y bendice creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios padre todopoderoso desde ahí venía a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén por medio por medio de la intercesión de Santa María Reina de la Paz presentemos nuestras oraciones a nuestro Padre Dios por el romano por el romano pontífice su santidad el Papa Francisco para que Dios le conceda siempre la gracia de conducir con fidelidad sabiduría y fortaleza la iglesia a él encomendada roguemos al Señor por nuestro arzobispo Monseñor Carlos Castillo Matasoglio por todos los obispos del Perú para que como sucesores de los apóstoles difundan el Evangelio de Jesucristo en todos los rincones de nuestra patria roguemos al Señor por los gobernantes por todas las autoridades que tienen la responsabilidad de guiar al país para que fomenten la paz la unidad y el desarrollo en un espacio de justicia libertad y amor a la verdad roguemos al Señor por los que se encuentran enfermos y quienes sufren tribulaciones para que encuentren en Cristo la fuerza necesaria para hallar consuelo a sus dolores roguemos al Señor por nosotros y por todas las familias peruanas para que contemplando la palabra de Dios en una fecha como hoy todos experimenten la unidad y la fraternidad roguemos al Señor pidamos en especial por los presidentes de cada uno de los poderes del Estado el presidente Martín Vizcarra el presidente Pedro Olaechea y también por el presidente del Poder Judicial para que el Señor los inspire y les ayude en todo momento a encontrar salidas efectivas inspiradas en el servicio y en la justicia roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre misericordioso acepta benigno las oraciones que te hemos presentado y ayúdanos a cumplir siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden tomar asiento muy bien bien concluyó la lectura del Evangelio las peticiones estamos ingresando ya a otro momento de la ceremonia a la segunda parte de la ceremonia pero que queríamos comentar con usted algunas de las ideas que nos ha dejado la reflexión que ha hecho justamente Monseñor esta mañana Monseñor Carlos Castillo que ha sido en un tono como decíamos un tanto más conciliador quizá y esperanzador ¿no? Así es sobre todo una invitación creo que ya desde el inicio es un involucrarnos todos en la responsabilidad con nuestra nación creo que con mucha frecuencia desplazamos pensando que el futuro de la nación es solo de las autoridades de ellos depende pero comenzó con algo muy importante el llamado a una libertad auténtica decimos en el himno somos libres pero hablaba Monseñor Carlos de la libertad que tiene que ser responsable madura y eficaz esto de la eficacia yo lo noté lo mencionó varias veces de distintas maneras ahora tenía mucho que ver con el tema de la humilía propiamente pero quería preguntarle si ahí no hay también un llamado al problema que estamos viviendo todos desde el punto de vista de la economía de las instituciones incluso también de la política pero hay una falta de eficacia en la acción digamos no llamemos gubernamental pero institucional o sea las instituciones no están funcionando eficazmente yo creo que habla de una eficacia a todo nivel porque por un lado como señalas bien esto es eficacia de las instituciones pero por otra parte cuando habla de la fe también habla de una fe eficaz y la fe está refiriéndose a todo creyente y esa fe que se hace eficaz en la vivencia del amor de la responsabilidad hacia el otro incidió mucho por ejemplo en esta idea de Jacob y de la bendición en el fondo como el peruano pide la bendición y en el fondo que cosa es la bendición decía quiero ser amado es necesidad de amor y entonces esta eficacia no solamente es la de las instituciones gubernamentales que evidentemente deben tenerlo en ese macro en ese nivel macro social sino también en el día a día los que nos llamamos creyentes la fe no solamente pues es la linda emoción que experimentamos en ciertos momentos sino que hay que vivirla en ese día a día que es un compromiso real de hacer el bien bendecir decía es decir bien pero se dice bien cuando se hace el bien claro pero pero entiendo por donde señalaba Federico cuando por ejemplo habla del camino de sombras o estas situaciones difíciles de enfrentar rescatar justamente lo que usted dice es decir el hecho de que todos desde cualquiera sea nuestra posición unidos podemos recuperar la esperanza y encontrar esa luz al final del camino hizo una mención por ejemplo el tema del deporte ¿no? a la lucha contra el terrorismo a momentos claves en los que los peruanos hemos estado unidos quizá tenga que ver también con lo que decíamos antes en medio de un clima de crispación de enfrentamiento político permanente entre los poderes del estado de dudas y de ataques quizá lo que ha querido Monseñor esta mañana es convocarnos convocarnos a todos a dejar por un momento eso y ver que en ocasiones anteriores lo logramos ¿no? eso fue yo creo que la esperanza que no logramos de